¡Hola, amigos! ¡Les tengo un obsequio! ¿Quieren abrirlo? ¡Sí! ¡Son huevos sorpresa de las canciones del sol! ¡Elígeme! 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 ¡Comencemos! ¡Es el huevo violeta! ¿Lo abrimos? ¡Sí! Abre... 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 ¡Sorpresa! ¡Es la mona Winona! ¡Veamos! ¿Qué sonido hace la mona? Tengo una mancha aquí, aquí, aquí Tengo una mancha acá, acá, acá Tengo una mancha loca que se mueve sin parar ¡Sigamos! ¡Elígeme! 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 ¡Es el huevo verde! ¿Quieren abrirlo? ¡Sí! Abre... 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 ¡Sorpresa! ¡Es el oso Iván! ¿Sabes qué sonido hace el oso? ¡Yo soy el oso Iván! ¡Hey! 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 ¡Todos a patinar! ¡Hey! 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 ¡Yo soy el oso Iván! ¡Hey! 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 ¡Todos a disfrutar! ¡Continuemos! ¡Elígeme! 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 ¡Es el huevo naranja! ¿Vemos qué trae dentro? ¡Sí! Abre... 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 ¡Sorpresa! ¡Es la foca coca! ¡La foca hace... Yo quiero aplaudir como la foca Yo quiero aplaudir como la foca Pero si aplaudo no Tomo la sopa Pero si aplaudo no Tomo la sopa ¡Qué divertido! ¡Vuelvan pronto! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!